Tenemos un accidente de tránsito, una colisión entre vehículos, donde tenemos un vehículo de carga, una gandola y un vehículo Ford 350. En este accidente tenemos hasta ahora un saldo de cuatro personas lesionadas y una persona ilesa y la hipótesis que se está trabajando oficialmente hasta ahora es un desperfecto mecánico de una de las unidades involucradas. Las investigaciones en adelante darán todo lo concerniente a la realidad de este accidente. ¿A qué hora ocurrió este accidente? Aproximadamente nueve de la mañana. Nueve de la mañana, es decir, hace pocos minutos. Sí, hace pocos minutos que ocurrió el accidente y bueno, ya estamos con el levantamiento del accidente, fueron trasladados las personas lesionadas y bueno, esperando la mejor suerte para estas personas que resultaron lesionadas hoy en este accidente de tránsito. ¡Está bien! Está bien.